Nos contaba que desde el día de hoy este programa traería muchas sorpresas. Nos encontramos con la licenciada Madryn Castro, psicóloga, quien nos va a hablar acerca de los impactos del COVID-19 en la región de Azuero. Bienvenida, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la confianza y por la invitación. Mira, COVID-19 definitivamente ha sido muy impactante, ha sido un generador de cambios. Ha sido un generador de cambios en los hábitos, ha sido un generador de cambios en las situaciones normales a las que estaba acostumbrado el ser humano. No solo en Azuero, en el mundo entero. Y ese ha sido uno de los factores más impactantes. Si hablamos de impacto impactante, que es algo mundial, es algo que ha tocado a todo el mundo. Pero es muy importante ver cómo hemos nosotros tomado en cuenta estos cambios, si lo hemos visto como positivos o si lo hemos visto como negativos. Si ha generado la incomodidad y la necesidad de movernos, movilizarnos, hacer reingeniería, hacer reinvención, ¿cómo lo hemos manejado nosotros? Interesante. Madryn, en la región de Azuero específicamente tenemos una situación cultural que nos caracteriza del resto de las otras provincias, por así decirlo. Y esta característica nos lleva a ser un tanto distinto. Estamos acostumbrados a muchas fiestas, a estar siempre saliendo, en actividad social constante. ¿Cómo perjudica, de alguna manera, a la persona el no poder seguir realizando las actividades que comúnmente realizaba a diario? Bueno, yo quiero generalizarlo a lo que es un cambio de hábito general. No solo el tema de COVID y no solo el tema de que no podemos socializar de la misma manera con el costumbrismo, ¿no? La culturalidad del ser humano es lo que nos define, es la forma en que nosotros nos movemos, es nuestra costumbre, es lo que está dentro del patrón o del plan de vida que tenemos. Influye muchísimo al tener que cambiar sin previo aviso y sin una negociación, porque no hubo posibilidad de negociación. Impacta nuestro estado anímico, impacta, por supuesto que es frustrante, por supuesto que es estresante, por supuesto que es hiriente. Y reitero, igual que anterior, como te dije, depende de cómo lo vives, no depende de lo que sucedió. Fue impactante, cambió, hubo pérdidas. Nosotros no podemos minimizar las pérdidas, pero tampoco podemos maximizar el cambio, al que no podemos. No existe una forma, no existe una fórmula, no existe una varita mágica que tú puedas utilizar para que todo vuelva a ser como antes. Y lo mejor de casos es el aprendizaje de que las cosas nunca deben volver a ser como antes, deben ser mejor, dentro de las nuevas características, dentro de la nueva estructura y dentro de las nuevas formas, pero ser mejores. Cuéntame, ¿qué podemos hacer con nuestros niños? Sentimos que nuestros niños se sienten agobiados, porque de repente para nosotros como adultos es más fácil poder lidiar con estas nuevas medidas. Pero para un niño no poder salir de su casa, no poder relacionarse con otros niños, no tener la oportunidad de salir a jugar, ni con el vecino, ni con el primito, ni con nadie, hace que el niño se sienta quizás un poco más frustrado y genere algún tipo de comportamientos que son normales, pero que como padres algunas veces desconocemos que son normales y que son productos de, ¿no? Correcto. Es muy importante, Candy, con respecto a este tema de los cambios, generar lo siguiente. Y es que son grupos de edades, ¿no? Tenemos niños y dentro de los niños podemos agruparlos en tres grupos, niños pequeños, niños de mediana edad y niños que llamamos pues ya niños grandes, adulto medio y adulto tardío, el adulto joven, el adulto medio y el adulto de tercera edad. Todos los vivimos de la misma manera, no diría yo qué hacer con los niños, me gustaría que habláramos al respecto de hacer con todos. ¿Por qué? Porque dice, los niños tienen una conducta inapropiada, pero podemos y pues las personas que nos ven y nos escuchan en el momento de hoy dirán, pero es que también me siento frustrado, también me siento enojado, también me siento desgastado, también tengo ganas de gritar, tengo ganas de hacer cosas que parecen inapropiadas y hasta cierto punto hasta inadaptadas. Y ese es el punto, es que tenemos que entender nuestra emoción, tenemos derecho a sentirnos aburridos, a sentirnos abrumados, a sentirnos tristes, a sentirnos porque es una pérdida. Hemos sufrido la pérdida de la costumbre, de la libertad, de la socialidad, muchos han perdido su trabajo, han perdido su estabilidad económica por completo, para otros solo ha sido un poco distorsionada. Han sido muchas las pérdidas, entonces ¿qué tenemos que hacer? Reinventarnos, hacer reingeniería, hacer una reestructuración de nuestro estilo de vida. Entender y aceptar. La mejor forma de provocar un cambio y rehabituarnos es entender la total realidad, entender lo que estamos viviendo en este momento. Aceptar, aceptar que está ocurriendo y que no va a cambiar mágicamente, que no va a desaparecer mágicamente. Al no desaparecer mágicamente, entonces pues, ¿cómo yo podría generar nuevos cambios? ¿Cómo yo podría hacer para generar esas cosas? Teniendo nuevas costumbres, teniendo nuevos hábitos, teniendo, no negándome. Cuando tú te resistes al cambio, es más frustrante, es más perturbador y sobre todo mucho más hiriente. Es aceptarlo, reestructurar y hacer nuevas cosas. Si antes le enseñábamos a los niños a estar en el patio, pues ahora enseñemos nuevos juegos. Recuerdo yo aquella época moza nuestra, y no vamos a poner la cédula en evidencia, pero se jugaba tanto juego de mesa, ¿cierto? Se hacían muchas cosas. Entonces, también sufríamos antes de pandemia en consulta de psicología, lo que nosotros llamamos algo completamente desadaptado, y es que la mejor niñera era la tablet. El niño pasaba todo el tiempo con la tablet, pasaba con este tipo de actividades que no generaban, pero ahora podemos generar grupalmente nuevas actividades. Estudiemos si la frustración de nuestro hijo no está realmente en la desatención a pesar de estar juntos. Gran punto, Madel. Estamos desde Panadería y Pastelería Nativa, ubicada en la ciudad de Chitrés, frente al Parque Unión, con la licenciada Madelén Castro, psicóloga. Madelén, estamos hablando de los niños y de la situación que a diario vemos en los hogares, producto o destapada, diría yo, por el COVID-19. Sin embargo, dijiste algo muy interesante. ¿Será que el problema son los niños o es que tenemos una situación grave con los padres? Ahora bien, nos sentimos perturbados, sentimos que todo cambió, tenemos problemas económicos, las cosas no fluyen como fluían antes. ¿Cómo hago? ¿Quién me ayuda? Ok. Definitivamente, como dijimos al inicio, pues ha sido un generador de cambio. Al ser generador de cambio, no solo ha sido generador de cambio en el aislamiento y en eso, sino también en el cambio emocional de las personas. Hemos visto casos aislados, el número no es significativo, pero una persona es extraordinariamente importante. No es lo mismo lo que es significativo para la estadística que lo que es importante para un ser humano. Y eso a mí me gusta que quede muy claro porque una vida es extraordinariamente importante. Hemos tenido pacientes que se han suicidado, hemos tenido pacientes que han desarrollado alguna ansiedad o alguna depresión con su sintomatología y sus características hasta exacerbar a un trastorno. Siempre lo importante ante cualquier tipo de enfermedad física o mental es la prevención. Nosotros no debemos esperar a tener un tratamiento o llegar hasta la línea del tratamiento para entonces generar algo o para tomar cartas en el asunto al respecto. ¿Qué podemos hacer para manejar la emocionalidad? Está todo dentro de la reingeniería y podemos resultar redundante y dirán ustedes, todo el mundo me dice, haga reingeniería, reinvéntese, rétese a usted mismo. Pero es que si no te adaptas a la situación y si no estás listo para el nuevo estilo de vida, lo que es nuestra vida con COVID. Esa es la frase, es nuestra vida con COVID. Hay muchos lugares donde puedes buscar ayuda. Hay muchos lugares. Tanto tu personal de salud mental de predilección, como siempre digo yo, tú no tienes la confianza con todo el mundo para generar conversación al respecto de lo más sensible dentro de tus emociones. Tenemos especialistas en salud mental, enfermedad de salud mental, psicólogos, psiquiatras, tanto a nivel estatal como a nivel privado. El Estado, el gobierno ha generado la línea 169 para ayuda de toda persona. En esta línea los colegas, tanto psicólogos, enfermeros de salud mental y los psiquiatras están haciendo las entrevistas y evaluaciones y viendo si cada caso debe ser derivado o simplemente te dan un seguimiento por línea telefónica. Yo también laboro para el Ministerio de Salud de la región de Los Santos y generamos en conjunto con el MIDE una línea para la ayuda emocional de las personas. Pero lo más importante es reconocerlo. Si yo no reconozco que necesito la intervención, la ayuda de una persona especialista en el área de salud mental, pues difícilmente voy a buscar esa ayuda. Entonces, es primero aceptar que la tengo, aunque sea para ir a convencer. Créame que esto ha sido generador de estrés para todo el mundo. Yo siempre digo, quien diga que esta situación no le ha generado estrés, pues está viviendo en un mundo paralelo. Porque si ha generado estrés, solo es cómo lo manejas, cómo lo canalizas. Eso es lo importante. Así es. Madeline, hablábamos, hemos hablado de tantas cosas, pero yo quisiera que nos dejes pequeños tips. Pequeños tips para poder darnos cuenta que nuestro comportamiento, nuestro accionar emocional, está basado en estrés o está generado por estrés. Porque parece mentira, pero es como tú dices, muchos dicen, no, yo estoy bien, yo no estoy estresado. Pero sin embargo, muy dentro de él, o muy a flor de piel, se nota que está estresado. Claro. Es como dice nuestro dicho del acervo cultural, no es fácil ver la brusca en el hoja ajeno y no verla en el nuestro. Porque detectamos fácilmente que, oye, Candy, como que no está bien. Pero, ¿qué pasa conmigo? Sencillo. Yo, cada vez que dicto capacitaciones al respecto del manejo de estrés, ansiedad, frustración, como lo quieras denominar, les digo, mira, si tú tienes dolor en el cuello, en la parte alta de la espalda, en los hombros, esta parte de aquí, que la gente dice, estás como una piedra. Ese es un síntoma somático del estrés. Tu cuerpo está generando inmediatamente un síntoma. Estas personas que inmediatamente generan todo lo que comes te cae mal. ¿Ves? Y no es que ahora todo el que come y le cae las cosas mal, es que está estresado nada más. No. Hay que hacer la revisión tanto física como mental, ¿no? Si el ritmo del sueño ha cambiado, y hablemos delicadamente del tema del sueño. La gente dice, oye, yo sufro de insomnio. Pero tú preguntas y dices, tú no duermes, no me paso toda la noche dormido y entonces cuando es de día me duermo y me levanto a las dos o tres de la tarde. No, tú estás durmiendo. Invertiste el ritmo del sueño. Pero invertir el ritmo del sueño, para mí como profesional de la salud mental, puedo decirte, hay algo que está generando ese cambio en el ritmo del sueño y debe ser evaluado por un especialista. Si tú no logras conciliar el sueño, pues también es un generador de síntomas que tú debes evaluar de dónde viene. Si tú tienes despertares en la madrugada y luego no logras nuevamente conciliar el sueño, pues es también una situación. Si sientes que ahora te enojas más fácil, manejas la ira con menor eficacia, si sientes que los ruidos te molestan, no quieres estar en compañía, te pones triste más fácil, terminas llorando fácilmente o solo quieres festejar, festejar, festejar. Y como especialista en el tratamiento de adicciones también tendría yo que decir si quieres consumir sustancias y si quieres estar consumiendo alcohol o cualquier sustancia de carácter ilícito, pues también es un sujeto a evaluación de tu estado de salud mental actual. Porque hay algo que está sucediendo. Entonces puede ser el detonante, el estrés, pero no quiere decir que estás padeciendo única y exclusivamente estrés. Podemos estar hablando, como mencionamos antes, del estado anímico, que es lo que la gente comúnmente le dice, si estás deprimido o no. Y eso es muy importante evaluar. Sí, algunas veces hay una confusión de términos y hasta de emociones, ¿no? Porque ni siquiera estamos claros de lo que sentimos. Mira, hay algo muy importante que hemos tenido durante todos estos meses, porque ya nos hemos enfrentado por muchos meses a esto, es la inapetencia. Es inapetencia en general, la inapetencia de la intimidad, inapetencia alimenticia, inapetencia de realizar actividades. Porque todo ha variado. Puedes hacer ejercicio, solo que con restricciones. Puedes escuchar música y bailar, cantar en casa. O sea, tiene ciertas reestructuraciones. Pero si está la inapetencia de hacer todo este tipo de actividades, y sobre todo la alimentación, que es un principio básico de las necesidades fisiológicas del ser humano, también son sujetos a investigación de qué está pasando conmigo. Estamos de la panadería y pastelería nativa, ubicada en la ciudad de Chitrés, frente al Parque Unión. Madeline, vemos con mucha preocupación cómo los números de violencia doméstica y las denuncias han estado en aumento producto de COVID-19. Háblanos sobre eso. Sí, Candy. Es preocupante y un fenómeno estudiable, pero sobre todo un fenómeno que nos da a nosotros la necesidad de generar soluciones. Porque esta es la principal enseñanza del tema de COVID, es generar soluciones, generar cambios positivos ante cualquier cosa que se nos presente. Sí, tenemos un aumento significativo dentro de nuestro programa en el hospital que manejamos victimarios y víctimas, posterior a la comisión del delito. Y el fenómeno estudiable es qué está sucediendo con nosotros como familia, qué pasa con la comunicación, qué pasa con la forma en que manejamos las circunstancias cambiantes, la afectividad dentro de nosotros. Y como te decía hace un rato, pues es importante estudiarme a mí mismo, qué está pasando en mí, cuáles son los cambios que estoy generando, qué estoy haciendo, y luego estudiarnos como familia, qué tenemos que reestructurar como familia, cuáles son las cosas que no están funcionando, por qué la solución a las distorsiones y a los cambios tiene que terminar en agresión, tiene que terminar en un evento lesionante. Entonces debemos pedir inmediatamente ayuda y orientación. No hay un manual sobre cómo ser padres o la familia perfecta, pero sí hay profesionales que nos pueden ayudar a generar una mejor conducta y sobre todo un estado de paz dentro del hogar, ¿no? Qué placentero estar en un lugar donde te provoca paz, qué rico poder estar en un lugar en el que tú te sientes conforme. Y la pregunta general que yo en lo personal desarrollo dentro de mi consulta es ¿por qué te cuesta estar tanto dentro de tu hogar? Cuando en realidad tu hogar debería ser el lugar que mayor paz te proporcione. Entonces si no me proporciona paz, si no me proporciona tranquilidad, ahí está una de las evidencias de que nosotros tenemos que reestructurarlo. Entonces, parte esencial de los tips que nosotros damos siempre es estudiarnos a nosotros mismos, buscar la orientación de un profesional, realizar en la medida de la posible y con las restricciones o las medidas de prevención necesarias, actividades al aire libre, generar nuevas contumbres y nuevos hábitos familiares, tener momentos de conversación y también tener momentos con nosotros mismos. tener ese momento cuando llegamos de la calle a desinfectarnos, a tener un momento, un espacio, alejarnos de las pantallas, de las noticias que nos resulten estresantes, que nos resulten perturbadoras, que resulten lesionantes para nosotros. Pues son cosas que podemos hacer dentro de nuestro entorno y que vayan siendo un paso a paso de cosas fascinantes que hagan mi entorno un hogar lleno de paz, lleno de tranquilidad, pero sobre todo en mucha felicidad. Hemos cambiado, pero seguimos siendo los seres humanos. Entonces, seamos mejores seres humanos. Madeline, si necesito de tus servicios, necesito contactarte. ¿Dónde puedes localizar? Bueno, hay formas de localizarme. En el Estado estoy trabajando en el Hospital Regional de Azuero, Anita Moreno, y estamos de lunes a viernes. Atiendo adicciones, atiendo violencia familiar a las víctimas, atiendo consulta general y atiendo a los pacientes de COVID. A nivel privado, pues pueden contactarme a través de mi página profesional de Instagram, SIC, PSIC, Madeline Castro Ríos. Ahí me pueden contactar y pues concertamos una cita. Por restricciones del tema COVID, yo trabajo para la clínica Ecomedic, pero no hemos aperturado nuestras puertas todavía, así que estamos atendiendo por videoconferencia. Excelente. Muchas gracias por tu tiempo, por tu experiencia, pero sobre todo por esa buena vibra que siempre impartes. Gracias a ustedes por la oportunidad.